La máquina del tiempo Alrededor de las ocho o las nueve de la mañana Llegué al mismo asiento de metal amarillo desde el cual había contemplado el mundo la noche de mi llegada Pensé en las conclusiones precipitadas que hice aquella noche Y no pude dejar de reírme amargamente de mi presunción Allí había aún el mismo bello paisaje, el mismo abundante follaje Los mismos espléndidos palacios y magníficas ruinas Al mismo río plateado corriendo entre sus fértiles orillas Los alegres vestidos de aquellos delicados seres se movían de aquí para allí entre los árboles Algunos se bañaban en el sitio preciso en el que había yo salvado a Wyn ¡Gracias! ¡Gracias!